...que sigue grave, lamentablemente está internado en terapia intensiva. Nosotros tuvimos un breve contacto con algunos de sus familiares y nos confirman que todavía sigue en terapia intensiva. Recordemos que esto pasó el sábado por la noche. Estamos hablando de Kevin, un joven de 27 años, que es oriundo de la provincia de Neuquén, que desde hace 6 años está viviendo aquí en La Plata porque está estudiando arquitectura, está cursando el quinto año de arquitectura y para ganarse la vida y poder pagar sus estudios, trabaja en una de estas cadenas donde se hacen repartos de todo tipo de cosas, comida, mensajería. Bueno, el sábado por la noche estaba entregando un kilo de helado en la calle 16 entre 41 y 42 y mientras esperaba que bajen los dueños del departamento que habían hecho el pedido, fue abordado por dos delincuentes que estaban en moto, le pidieron el dinero. En principio, según algún testigo, él no quiso entregarles ese dinero y a raíz de eso le dispararon. Un disparo certero en el pecho que le provocó una herida muy grave, lo dejó internado en terapia intensiva y de hecho les estoy contando que esto ocurrió el sábado y todavía sigue internado en terapia intensiva. Vos sabés, claro que él llega a avisar a los repartidores de esta empresa lo que le había pasado a través de un audio de WhatsApp pidiendo ayuda y asistencia y rápidamente uno de sus compañeros se acerca al lugar a asistirlo y llaman a la ambulancia, llaman a la policía, pero lo llamativo es que llegan varios repartidores de la misma empresa antes que la ambulancia e inclusive antes que la policía. Bueno, después finalmente lo trasladan al Hospital San Martín donde estamos trabajando ahora, su familia viajó desde Neuquén hasta aquí para acompañarlo, su situación sigue siendo crítica y esta historia que les estamos contando no es la primera vez que ocurre aquí en La Plata y en tantos otros lugares donde se maneja esta empresa. ¿Por qué? Porque la modalidad, los delincuentes saben que estos chicos tienen plata encima. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es ir a los locales, retirar el pedido, pagarlo y después ir a entregarlo a los clientes y ahí vuelven a cobrar ese dinero y se lo quedan encima. Entonces, cuando va pasando las horas de la noche o de la tarde, depende de cuando hayan tomado el servicio, a medida que ya hace varias horas que están trabajando, tienen dinero encima y los delincuentes aprovechan esta situación.